En muchas iglesias evangélicas y muchos grupos católicos se dan lo que son los espacios de transformación para personas gays o lesbianas, que son espacios en los que se pretende, mediante la fe y la práctica heterosexual, cambiar a las personas, o si no, se va a lo que son las exorcizaciones y hechos más drásticos. Yo pasé por una exorcización a causa de mi identidad sexual. Vengo aquí, digamos, en la misma iglesia, esta iglesia que te enseña una familia de amor, una familia que te enseña también el amor al prójimo. A mí me costó mucho aceptarme, porque crecí en una familia evangélica, constantemente señalando estos actos pecaminosos, entonces me costó muchísimo aceptarme. A mí me termino en una exorcización porque mi mamá me encuentra en una marcha del orgullo LGBT. Entonces, al encontrarme ahí, me llevó directo a la iglesia, habiendo, estaban justamente los pastores reunidos ese día, mal día es mío, estaban todos los pastores reunidos y los encargados jóvenes y todo, y fueron directamente a hacerme una exorcización, porque según ellos me sentía varón. ¿Cómo es una exorcización? A lo que va, digamos, es a sacarte el demonio de encima. A mí me dijeron que tenía siete demonios encima y que por eso había caído en lo que era la sexualidad. Y generalmente esta cuestión de las iglesias, cuando van a hablar sobre la homosexualidad, van con este discurso de culpa, ¿no?